El signo de aplaudir lo que está viendo el mundo y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. También quiero comentar que el día sábado pasado en horas de la noche llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras oportunidades delegaciones de gobiernos del mundo y en especial también del gobierno de Estados Unidos. Me tocó como canciller recibir delegaciones del gobierno de Estados Unidos junto al presidente Chávez aquí. Me tocó como presidente recibir delegaciones del gobierno y del Congreso de Estados Unidos en varias oportunidades. Ahora se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y se veían bonitas. Jamás pensé que esto fuera a pasar y estoy no solo decepcionado, no solo triste, sino creo que esto tiene que llevar a replantear muchas cosas. Porque es que Estados Unidos finalmente lo que nos mostró es que es capaz de dejar a Colombia colgada a la brocha en cualquier momento, por cualquier interés. Y que el famoso aliado fundamental, el aliado estratégico, pues aquí la verdad costó cero. O valemos cero frente a la mirada, y lo digo con clarísimo nombre del presidente Biden, de su consejero de seguridad Jack Sullivan y de su secretario de Estado Anthony Blinken. Esa es la verdad. Gracias.